1.200 repeticiones de una ejecución diariamente para pagar el precio y convertirse en el mejor tirador de tres de la historia. En su libro The Mindful Athlete, George Mumford platica que cuando conoció a Kobe Bryant le sorprendió, le maravilló su ética de trabajo. Y lo que más le sorprendió es que en ese momento estaba de pretemporada y se dio cuenta que Kobe estaba haciendo 1.200 tiros de tres todos los días. Durante una pretemporada tenía la oportunidad de trabajar eso, evidentemente un poco más de tiempo libre que en una temporada regular en donde hay muchísimos partidos. Pero entonces aprovechaba la pretemporada para hacer 1.200 repeticiones y así poder aspirar a ser el mejor tirador de tres de la historia. De eso se trata pagar el precio. Y la verdad es que desconozco si Kobe Bryant en número sea el mejor tirador de tres de la historia, pero sin duda es uno de los mejores basquetbolistas de la misma. Entonces es un gran ejemplo de cómo podemos lograr casi cualquier cosa que nos propongamos. Ese es el concepto del día de hoy de entrenamiento mental, pagar el precio. Pero lo importante es averiguar eso. ¿Qué tenemos que hacer? ¿En dónde tenemos que invertir nuestro tiempo? ¿En dónde tenemos que poner nuestras horas de trabajo, de sacrificio, de sudor? Y lo más importante es, ya una vez que lo averiguaste, ir y pagar el precio. No hay de otra. Si no, no podemos alcanzar o no podemos aspirar a lograr esos grandes objetivos. Entonces, esta es una gran metáfora. Seas tú un deportista, seas tú un profesional o un profesionista, tengas una empresa. O sea, lo que quieras lograr, el objetivo que te trazas, la meta, el sueño que tengas, investiga, averigua cuál es el precio que tienes que pagar, ve y págalo.